Aquí estamos, colaboración semanal con Antonio Guijarro. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Ricardo? Bien. Pues aquí estamos en el comienzo del viernes y ya pues en verano, porque hemos dejado ya la primavera, ¿no? Pues ya es oficialmente, ya es verano. Ya es verano, lo que pasa que, bueno, está habiendo, por lo menos aquí en Galicia, que es donde ando yo, y en Madrid, que es donde estoy también muy a menudo, han caído unos tormentones tremendos, tormentas. Bueno, está claro que el tiempo, pero en fin, que están las cosas muy, muy, muy grandes. Hablando de tormentas. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, tormentas las que están cayendo allí en Can Barça, porque nos cuentan una cosa, ahora vamos a hablar un poco de todo, pero nos cuentan, ya sabemos cómo son, ¿eh? Siempre van agloreando y diciendo que va todo muy bien, pero quiero empezar por un detalle que además comentábamos ahora fuera de cámara. ¿Qué carajo es eso de que el Barça le ha dicho a las secciones que guarden las camisetas del año, de este año en curso? No, 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 va en serio, o sea, en la compañera Laia Tudel del programa Tot Costa en Cataluña Radio. Cataluña Radio es la radio pública que tiene Cataluña, que siempre los informativos dicen el gobierno de España, tienen la manía de decir el gobierno de España, perdón, el gobierno de España también es su gobierno. Evidentemente. Estamos en España, pero siempre dicen esto, no sé, hombre, siempre está el retintín de que como siempre se habla de que son independentistas la mayoría y cosas de estas que tienen todo el derecho del mundo, pero si eres un profesional, ni independentista, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, eres profesional y no puedes decir esas cosas. Pero, en fin, yo es que estoy chapado a lo antiguo, a lo mejor es que estoy… No, 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 tú lo que estás es en lo cierto y ya está. Ah, bueno, vale, vale. Eso sí. Entonces, me alegro entonces. Bueno, entonces, en este programa que se llama Tot Costa, ya hablan de deporte y sobre todo del Barcelona, dice la compañera Laia Tudel, textualmente te digo, el Barça ha pedido a todas las secciones, incluido el fútbol base, que guarden las camisetas de la actual temporada por si acaso, por si no van bien las negociaciones con Nike. Claro, si estuviéramos, si hoy fuera el día 28 de diciembre, hey, si hoy fuera el día 28 de diciembre, pues blanco y en botella y no cesnada. Pero, claro, nos encontramos en junio, a no ser que alguno quiera ya ser inocente y decir toda esta serie de cosas. Y yo le tengo un respeto a Laia Tudel, creo que es una profesional muy maja y que cuando dice las cosas las dice en plan serio, no creo que las diga de cachondeo. Claro, esto corre como la pólvora, ¿no? Y todo el mundo, incluso me ha llamado gente, oye, ¿qué es esto de las camisetas? Pero no iban a cerrar con Nike, pues esto dicen y ahora están detrás de ellos por los bórus famosos de los 10 millones. Pero, claro, esto que lo cuenten, pues claro, como el Barcelona es hoy en día, por desgracia, es día sí, día también, una noticia de estas que se va directamente al meme, pues o a los memes, pues entonces a mí no me hace ni puñetera gracia. Me río por impotencia, de verdad. Porque es que da ganas de pegar un golpe encima de la mesa y decir, ¿pero qué coño está pasando aquí? Ya está bien, ya coño, ya está bien, ya con toda esta historia. Es que es todos los días, Antonio, todos los días. Todos los días, y claro, y que una compañera tan respetable como Laia Tudel, que le tengo un cariño y un respeto, no la conozco, pero es una chavala que antes hacía televisión en TV3, y la veo muy profesional y muy bien puesta, diga que el Barça ha pedido a las secciones del club que guarden las camisetas de la actual temporada, por si acaso, por si no van bien las negociaciones de Nike. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero cómo que guarden? Solo les falta decir, y pónganles suavizante, y las lavan bien, y las ponen todas bien plegaditas, para que el año que viven las tengamos todas en perfectos revistas. Esto es tremendo. Esto es tremendo. De verdad es que es muy fuerte, muy fuerte. La vasca está flipando en colores. Estamos en unos momentos de colores, dibujos, ensoñaciones, nubes... Narnia ya es... Esto ya ni nos acordamos de Narnia. Ya es pasado, ya es pasado. Sí, es otra historia. Ahora es desfile de ominolas, de chicles, de fiesta, y todo de cachondeo y tal. Revisas, joder. No, sí, pero yo a la compañera la tengo que creer, porque es una gran profesional, por lo menos lo que yo conozco de ella. De algún lado habrá sacado esa información. Evidentemente no va de cachondeo. Esto lo han dicho desde el club. Claro, que tú estás hablando de negociaciones con Nike y te están pidiendo a todas las secciones que guarden las camisetas, por si acaso, ¿cómo? Pues es una cosa preocupante. Más allá del choteo de las camisetas, el tema de con Nike es muy importante, porque esa prima, a la hora de la firma, de 100 millones, ayer leí alguno que decía 150, bueno, me da igual. Es esencial para el Barcelona ayudarle a la economía del Barcelona, tanto a la economía del club como en el tema del self-play, porque eso sí le va a ayudar. Lo que están hablando del Ibero, de que tienen ahí una empresa que se va a hacer cargo de esos 40 millones, que la gente recuerde que eso es una cosa del ejercicio pasado. Eso no los lleva, eso no los lleva la regla 1-1. Le arregla eso. Lo que les llevaría la regla 1-1 es o bien que presenten los 60 de este ejercicio que le toque o efectivamente le iba a ayudar mucho en el fair play esa prima de firma con Nike, que Nike por lo visto quiere más años, el Barça quiere menos. Ahí creo que hay problemas ahí, no lo sé. Y después, eso del Ibero, decían que lo tenían vendido en principio. Es que Nike tiene la sartén por el mango, porque después de hacerle el desaire de querer romper unilateralmente, ahora Nike dirá, señores, sí, 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 si ustedes quieran, pero 10 años más. Y vamos a ver lo del tema de la joyita de la corona de BLM. No lo descuadremos todavía, que todavía estamos pendientes de saber si va a tener que ver o no Nike con BLM. Cuidado, que esto puede ser también grave, porque esto sería vender activos también del club. No, no, porque como tú bien dices, Nike está en posición de fuerza, sabe que el Barça necesita ese dinero y lo que le puede hacer fácilmente es decir, no, mira, en vez de firmar a 10 años vamos a firmar a 15 y me vas a vender X porcentaje de BLM. Y el Barça ha necesitado, puede tener que aceptarlo. Después, que por cierto, por cierto, que esto no se habla mucho. Me decía una persona de Barcelona esta mañana, me decía, ojo, que esos 100 millones o lo que sea de la prima que le dan al principio a la firma, nadie se olvide, que eso es muy posiblemente después, eso es un adelanto de dinero, no le dan 100 millones porque sí. Es que ese dinero en el fondo, y tú que sabes muchos números, esos números deberían corresponder a partir, o sea, deberían, no sé, no creo, pero que los cuadrarán ya, pero en teoría esos números serían para partir de la 28, ¿no? No sé cómo lo van a estructurar, porque como el Barça no dice nada, el Barça no dice nada, lo normal, lo normal. Pero es que ese dinero, ese adelanto, lo normal es que fuera ahora, ¿eh? Sí, pero ese dinero forma parte de un acuerdo, vamos a suponer que sean 10 años, a partir del 28. Sí, sí, pero... O sea, es que en el fondo te estás comiendo un dinero que vas a utilizar ya en un momento determinado. ¿Por qué? Sí, correcto. Porque tiene que económica, está como está, y cuando entren los nuevos, el nuevo presidente, el nuevo directivo, dentro de dos años, pues no lo tendrán posiblemente ese dinero. Sí, pero aparte de eso, no, no, ese dinero el Barça lo está requiriendo ahora, porque lo necesita ahora para el desempleo. Claro, porque lo necesita ahora, claro. Pero el tema es, ese dinero, que es un adelanto, después se descontará de la cuota anual que paga Nike al Barcelona. Es lo que me decían, me decían esta mañana, y soy una persona economista, me decía, cuidado. No es que le regalen 100 millones, no, no. Lo más seguro, lo normal en estas cosas es, yo te adelanto 100 millones, pero si después, por ejemplo, hemos firmado a 90 millones, por ejemplo, que te pago cada año, pues te voy a pagar 85, por ejemplo. Porque te voy a ir descontando, en los años de contrato te voy a ir descontando eso. Eso por un lado. ¿No es un dinero adicional? Yo, a mí, por lo que me dicen, no me lo garantizan, ¿no? Aquí, la interpretación que están dando tanto medios como, es que es un dinero adicional, no tiene nada que ver con lo que pactan al año. Vamos a verlo, porque a mí, esta persona, es un economista de una empresa, que es un poco yo, y me decía, lo normal sería, no lo sabemos, porque sería eso. Que diga eso, es respetable, pero no lo sabemos. Pero es que suelen, esos acuerdos, esos acuerdos, suelen ser así, ¿eh? Claro, me decía él, si la camiseta la valoran en 90 millones y firman a 10 años, como tú dices, que es lo que hace cualquier club, ¿no? Firmamos tantos años por este dinero. ¿Por qué motivo, por qué, por qué motivo le tiene que adelantar 100 millones cuando eso es algo que no se hace en ningún club? ¿Por qué motivo? Pues por el motivo que el Barça se lo pide. Muy bien, yo puedo tener la buena fe o la buena voluntad de querer ayudarte para después firmar un buen contrato que va a beneficiar a mí, pero yo estos 100 millones yo te los dejo, es común, pero tú me los vas a tener que devolver, eso sería lo normal. Porque este tipo de operaciones no lo hemos visto en ningún club. Bueno, puede ser que en el fondo te regalen o te den esos 100 millones, por decirlo de alguna manera, que no te lo quiten o te lo descuenten de lo que tienen, porque a lo mejor en previsión, en vez de querer darte 110, querían darte 120 o 115. Puede ser, puede ser, pero quiere decir que de algún lado tienen que salir, no te los van a regalar. Pero vamos a ver, con esto, que la gente está muy obsesionada con lo de Nike, hace unos días rompiendo el acuerdo unilateralmente y los juzgados llamándonos el juez, un momento, un momento, que la razón la tiene la multinacional. Y ahora detrás de Nike para que no se vayan, para que podamos tener muchos años y para poder tener la prima de los 100 millones. Vale, perfecto. Pero que nadie piense que esto es la solución definitiva para el Barcelona. No. Barcelona debe casi 3.000 millones de euros en estos momentos. Son muchos millones. Faltan todos los intereses del SPA y Barça. Estamos hablando de unas cantidades muy importantes. Ayer Marciria, incluso en una charra-coloquio, estaba comentando... Sí, lo vi, lo vi. Es que esta semana he tenido mucho trabajo por las tardes y no he podido ir a ninguna de las citas importantes que se han realizado esta semana. Pero bueno, hemos dado cuenta en el canal de todo lo que ha ocurrido. Marciria decía que el Barça estaba buscando desesperadamente 100 millones para pagar nóminas. ¿Pero no habían pedido un crédito para esto? No, están viendo cuál es la mejor manera, el crédito que le salga mejor, me imagino. Pero eso es muy preocupante porque estamos hablando de que eso nos deja ver claramente que el Barça no tiene dinero para afrontar pagos ordinarios. Ordinarios. Pagos normales. Esto lo tengo claro. Es el pago ordinario. Nóminas, luces, no sé, este tipo de cosas. Pero mira, las cosas funcionan de la siguiente forma. Estamos muy bien, dice el señor Laporta. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Pero Laporta cierra cuatro academias del Barça en la India. Ojo. Estamos muy bien, pero ojo. Política de recortes. Y ahora dicen que como no hemos sacado a ninguna jugadora, a ningún jugador importante para la primera plantilla o el equipo femenino, pues estos 14 años los cerramos, repito, política de recortes, nos quitamos las academias de la India de encima. Esto puede ser una situación que alguno pueda comentar. Ojo, pero esto a lo mejor no es tan importante. ¿Cómo que no? Si tú estás intentando comentar, y más Laporta, que es una persona sensacionalista, que le gusta estar, estamos aquí, estamos abriendo, no sé qué, estamos aquí, estamos aquí, expandiéndonos, ¿por qué no es cuánto? Y de tanto expandir, ya va a empezar a cerrar cosas, algo estará pasando. Algo tiene que estar pasando, evidentemente, claro. Pero lo dicen los economistas, como Jaume Llopis, Omar Siria, o gente entendida, estar en contra del Barcelona. ¿Qué van a estar en contra del Barcelona? Lo que quieren es lo mejor para el Barcelona. ¿Por qué van a estar en contra del Barcelona? Eso es un problema que tenemos. No están en contra del Barcelona. Nosotros tenemos la razón. Es un problema que hay en Barcelona que dan y quitan carnes. Y encima, en redes sociales, hay mucha gente que dice, ¿quién es del Barça y quién no es del Barça? Bueno, pero estos algunos están mal de la cabeza. Algunos están mamados. Me dicen que hay uno que habla como si estuviera borracho. Se nota que se pega unos lingotesos. No lo sé. No se le entiende. Hay otro en León que se cree que es el Rey León. No sé, me falta la espada y el caballo. Soy el que más sabe del Barcelona. Y es el que menos idea tiene de todo. Va repartiendo premios de monigotes, de no sé qué, de no sé cuánto. En fin, este es el entorno tóxico real del FC Barcelona. Y aquí, los que intentamos poner un poquito luz y taquígrafos a la realidad, somos unos cabrones, unos desgraciados, unos anticules. Y bueno, no nos dicen más que nos dicen, evidentemente, por en medio. Esta es la realidad del Barcelona. Y alguno me dice, ¿por qué no te haces del Madrid? Pues mira, no me hago del Madrid, no por nada, sino porque soy del Barcelona desde los nueve años. Pero esto me pilla a mí hace diez años, que no tengo un equipo, un club fijo y soy del Barcelona y tal, y veo toda esta movida y me hago del Madrid o de otro equipo. Pero vamos, sin pestañear, que no me sale ya la palabra. Otra... Sí, dime, perdón. No, no, quiero decirte, esto por una parte, pero es que no te has enterado de lo mejor. El otro día van a hacer... Cuéntame. Y resulta que invitan a los medios de comunicación. Y va Elena Ford, la que va de responsable y otro más del Barcelona, dicen, si entran los medios de comunicación nos vamos. ¿Cómo? ¿Y eso por qué? ¿Cómo? Comiendo. ¿Pero la charla de qué era? ¿Era de algo relacionado con el Barça? Pestañear. Oye, que no me sale. ¿Cómo es? Pestañear. Pestañear. Es que como ya... Es que, aunque no lo creas, estoy hablando catalán en los últimos días y estoy ya metiendo el castellano y el del catalán... No, no, en serio. No, no es broma. Y ya me cuesta hablar el castellano. Normal. A mí me salen palabras en gallego también. Estoy flipadísimo. Estoy flipadísimo. Y estoy encantado de poder hablar catalán, para que veas que yo no... Hombre, ¿por qué no? No, pero que... Pestañear, correcto. No me salía. ¿Pero de qué hablabas? ¿A lo que voy? ¿A lo que voy? ¿Eh? ¿Era algo sobre el Barça lo que hablaban esos arquitectos? ¿Los arquitectos querían invitar a la prensa? ¿Pero de qué iban a hablar ellos? ¿Del campo del Barça o de algo? Del Espai Barça, del Espai Barça. ¡Ah, claro! Estos no quieren a la prensa allí porque si no se descubre todo el tomate. No querías que estuviera allí la prensa. Oiga, que no. Que nos vamos y tal. Y aquellos... Yo te digo una cosa. Yo soy el que dirige la sociedad de un arquitecto. Mira, pues mire, ni para ustedes ni para nosotros se suspende el tema. A casa todo el mundo. Hombre, si yo quiero tener un detalle con la prensa, que vienen a mi casa, que vamos a hablar del Espai Barça y Elena Ford y tal. Y Elena Ford se pone a hablar de la transparencia que nosotros intentamos dar y tal. Y uno de los que estaban allí, que es mi amigo Gabriel Masfurrol, que lo conoce, es uno de los mejores direcciones que ha tenido el Barcelona en la época de Núñez, y que ahora está apoyando a Víctor Zona al 100%, le dice, pero ¿qué está hablando usted de transparencia? Además, esto está recogido en Twitter. ¿Qué está hablando usted de transparencia? Que acaba de echar a la prensa. Si se acaban de decir que no entren los medios de comunicación aquí. ¿Qué está hablando usted de transparencia? Claro. Es que Gabriel los tiene bien puestos, ¿no? Y dice, ¿qué coño está pasando aquí? O sea, ¿nos van a tomar aquí por tontos aquí o qué? Claro, están hablando de transparencia, una persona que no sabe que el señor presidente del Barcelona, hace un tiempo no muy lejano, como en esto de la guerra de las galaxias de Star Wars, en una galaxia muy lejana de no sé qué, bueno, pues hace no mucho tiempo, recordarás que dijo que habían contratado a Limac, a la empresa turca, porque era la empresa que mejor económicamente se lo había dejado, la más económica, que precisamente de ahí vienen los problemas con Jordi Illaurado, que poco tiempo después dimite de la directiva de Barco. Sí, sí, porque no se fía de Limac. Perfecto, perfecto. Bueno, y yo ya había dimitido, no por esto, sino por la marcha de Messi, por las mentiras del señor Laporta con el tema Messi. Vale, perfecto. Y va este y dice, esta señora, con la que no tengo en contra nada de la señora de Lafor, pero creo que no debería estar en el Barcelona, evidentemente. Y dice, creo recordar que es la más cara. ¿Cómo? Sí, sí, textual. Pero no era la más barata, cara. Pues eso es lo que nosotros hemos pensado, claro. Gabriel Maffurrol y todos se quedan así diciendo, ¿cómo? ¿André? ¿Pero qué dice usted? ¿Qué me está contando usted? Pero si Laporta dijo que era la más barata. No, creo que es la más cara, creo, ¿eh? Y es la responsable. Creo que es la más cara, es como si pase un día a usted. Usted sabe si... Yo de verdad, es que estoy alucinando. Pero es que tampoco saben quién es la persona responsable en estos momentos, quién lleva las obras en el fondo. Eso he leído, que no se sabe cuál es el arquitecto jefe. Es que es cojanudo. Nadie, nadie. No, mire, no lo sé. Pues coño, vaya un día a la obra y lo pregunta. Oiga, soy el enafor o soy no sé qué. Mire, estoy del Barça. ¿Quién manda aquí? ¿Quién es el arquitecto jefe? Ande, Ande estará. Ande estará el arquitecto jefe. Ande, Ande estará, por favor. Ande, que queremos hablar con él. Y queremos... Nos gustaría hablar con él y conocerlo, darle un abrazo y decirle, amigo, ¿cómo están las obras? Llegaremos a tiempo a final de año. Ande, Ande estará. O sea, es que es todo surrealista. Claro, Gabriel Mazurrol estaba allá que no podía más. Es un coloquio aquí. Ya te están negando a la prensa que entre. Te están diciendo que han cogido a la empresa más cara, que no se sabe quién es el arquitecto jefe, que no sé qué. Pues esto ni es un coloquio, ni es nada. Pero ¿cómo se le ocurre prohibir la entrada a la prensa? ¿Qué mal tiene que la prensa vaya? ¿Qué pasa? Pero estos son los democráticos... No quieren que la gente se entere... Esta señora es independentista. Mira, escucha. Esta señora es independentista. Es de Junts. Yo conozco... Yo quiero ser justo. Yo no tengo nada en contra de los independentistas. Y además, conozco independentistas que son impresionantes. Gente muy maja. Hay gente que no se lo cree. Pero yo lo digo de verdad. Yo saben que yo no me muerdo la lengua. Conozco independentistas que realmente es gente muy válida y gente que vale mucho la pena. Pero no sé por qué salen siempre a la palestra los que realmente no aportan absolutamente nada. Y esta señora, que presume de independentista y de Junts y cosas de estas, con este detalle que hace a la prensa demuestra que no es democrática. Todo lo que presume su partido y ella como tal, no es... Pero si me pongo a hablar, me cierran el canal. Mira, otra cosa. Mira, quiero preguntarte para terminar. La llegada de todos estos jugadores que vienen cedidos. Los Serginho Des, los Lenglet, los Ansu Fati, los Pablo Torre y demás. Oye, esto a la economía del Barça le va a suponer un apretón tremendo aún más a la masa salarial y al tema económico. Por eso tanta necesidad con el tema de Nike y la venta de lo del Ibero. Se está diciendo en Barcelona que van a tratar de sacar a estos jugadores. Pero hay jugadores como Lenglet que dicen, no, no, a mí me queda aquí dos años de contrato a razón de 16 brutos cada año. Yo no me voy a ninguna parte a no ser que me convenzca o a mí me apetezca irme o quiera irme. ¿Hay alguna solución que se pueda ver a la vista, más allá de lo que dice la prensa, sobre todos estos jugadores que, claro, pertenecen al Barça y vuelven? ¿Qué quieres que te diga, querido amigo? Claro, pues que en el Barça... ¿Qué quieres que te diga? Soy consciente de todo lo que tenemos fuera y que tiene que volver y que... Soy consciente. Pero no cuentan nada, no dicen nada. Y lo que dicen, pues, no se ajusta con la realidad. ¿Qué quieres que te diga? No, si se expulsan a la prensa de los eventos... Mira, me río y gasto bromas porque el médico me dice que me tengo que divertir, que no puedo estar tan serio en esta vida, que me va a dar algo. Y tiene toda la razón del mundo, pero mis risas son por importancia. Es que realmente con esta gente no se puede. Es que no se puede, no se puede. Mira, no sé lo que va a pasar con los jugadores, no lo sé. Que se apañen. Que se apañen. Ellos sabrán todo lo que han hecho y lo que tienen que hacer. Pero el otro día, Elías, José Elías, el de Audas, el que puso 40 millones para que fuera presidente, ha hecho unas manifestaciones en la segunda de Televisión Española con Jean Manier. Y dice, oye, es que yo me llevé una desazón con el señor Laporta, ya que le avalo 40 millones por lo menos, pues no sé, tener detalles conmigo. Hola y adiós. Este fue el que se hizo pasar de repartidor de pizzas a las altas horas de la mañana en Barcelona para llevarles la conformidad del aval a la noticia. No me jodas, no sabía eso yo. Sí, sí, sí. Eso dice. Estamos de coño. Claro, como los medios de comunicación no conocían a José Elías, como los medios de comunicación no conocían a José Elías, pues se conoce que llegaría en moto, llegaría con el casco y no lo reconoce. Y aquel está jodido y dice, encima de que tengo que poner el aval, oye, vamos en un viaje de Champions y me ponen en un hotel aparte de los jugadores. Es verdad, es verdad que lo dijo. Lo dijo, lo dijo. Y dice, bueno, pues es que es verdad, tío. Me vas a matar. A mí una persona me avala. Me vas a matar, hoy me matas. Espera, espera. A mí un tío me avala con 40 millones y le pongo una alfombra roja y le voy cantando She loves you por todo el camino, ¿me entiendes? She loves you. Yeah, yeah. Ay, por favor. Es que, bueno, es que el hombre está como defraudado, porque encima… Pero cómo no va a estar defraudado si lo trataron fatal y fue el que más pasta puso ahí. Ya que ha hablado, pues por lo menos un detalle y tal. Este hombre igual algún día se presenta. Y puso a Eduardo Romeu. Eduardo Romeu. Sí, que por cierto, que ya no se llevan bien. Dios sabe lo que ha pasado. Pero escuche una cosa. Este hombre igual un día se presenta. A lo mejor no en estas elecciones, en las próximas. Algo he escuchado, sí. Sí, este se puede presentar. O a lo mejor puede avalar. O sea, avalar. Se puede presentar o apoyar, mejor dicho, no me salía la palabra, algún candidato importante. Quién sabe, a Víctor Fono o a otro. No lo sé. Pero estoy convencido de que este hombre, o seguiremos oyendo hablar de él, porque él en el fondo es culé y se ha quedado con esa amargura de no haber hecho más en el Barcelona, porque el presidente del Barcelona, una vez que le avala a este hombre gentilmente de 40 millones, aparte de confundirte con un repartidor de pizzas, que me parece muy honrado por otra parte, los trabajadores que reparten pizzas, como cualquier trabajo, evidentemente. Pero claro, la risa no es porque le comparen con un repartidor, evidentemente, que eso es muy profesional y eso es muy loable. Es porque nadie se imaginaba que un tío a altas horas de la mañana fuera con una motocicleta allí o con una moto a llevar el aval del compromiso de los 40 millones. Es algo acojonante. Pero es que a todo esto tenemos que añadir que este hombre, que aquí este hombre empezó a caer bien. Te voy a contar una anécdota que no sé si la sabrás. Este hombre me empezó a caer muy bien, José Elías, el dueño de audas, me empezó a caer muy bien cuando me contaron que, bueno, ha llegado a estar, no sé si todavía está en la lista Forbes entre los 100 millonarios más importantes del mundo. Sí, apareció ahí, apareció. Sí, y me dicen que a veces va a por el pan en helicóptero. ¿Te lo imaginas? Voy a por unas baguettes, voy a por un pan de payés, voy a comprar unos croissants y unas magdalenas y me voy a subir en el helicóptero y me voy. Lo que ya no sé, lo he contado esta mañana en el otro vídeo. No sé si en la panadería tienen helipuerto. Helipuerto arriba, en el techo. O a lo mejor lo tienen a unos kilómetros y luego le está esperando la limusina. Señor Elías, vamos a por el pan, lo tenemos todo ya preparado, todo encauzado, cuando llegue usted tendrá la bolsita para recogerla y tal. Bueno, cuando me contaron esto, me entró una risa. Yo no me hice pipí encima porque ya tengo una edad, pero estuve muy cerca. Me entró una risa, es que no paraba de reírme. Pero además, que no lo hago con mala fe ni me estoy burlando. Pero me hizo mucha gracia porque además el hombre lo explicaba. La persona que me explicaba y me contaba cosas del día, dijo, este hombre ha querido formar parte del Barcelona, el presidente de la porta ha pasado de él y tal y cual. Ya ves, un tío que cuando quería por el pan, coge el helicóptero y se va y lo trae. No pasa absolutamente nada. Y yo me entró una risa y me coge. Y la porta buscando inversores por ahí y tal. Y lo tenía. Estamos trabajando. Estamos trabajando aquí de una manera brutal. Fíjate, los 40 millones de Líbero, los 40 millones de Líbero, los tenía ahí. Pero ¿cómo se puede tratar de esa manera? Escucha, escucha. Solo le falta decir al señor presidente, estamos trabajando tanto que yo no me quito ni el pijama para salir ni de casa porque estoy trabajando todas las horas aquí. Y tenía, como tú muy bien dices, tenías a José Lías para decirle, che tío, vas a ser mi vicepresidente económico, me apoyas económicamente y lo que haga falta y vamos a hacer nuevos proyectos y nuevas cosas y todas las ideas que sean buenas que tú has podido llevar a la práctica para ser lo que eres como millonario o millonario, que pongas en la práctica en el Barcelona y te hago la ola, tío. Y oye, con el tiempo te quedas tú de presidente y yo me marcho a la diagonal a tomarme un puro y a decir que oye, hemos sacado esto de adelante. Fíjate, fíjate la tontería que acabo de decir y la realidad más grande. Es así, es así, es así. Lo ha tenido a huevos. Pero claro, como pasó de este tío, este tío un día le comentaba a otro y le decía, y yo me voy, me voy triste porque es que no cuentan conmigo, es que pasan de mí. Es increíble, un tío, un tío que hizo posible. Un millonario que le diga a otra persona, es que el presidente del Barça pasa de mí y tal, y están locos buscando 40, 60 millones, 100 millones, tenemos que pedir un crédito. Si te llevaras bien con este señor y hubieras hecho lo que tiene que hacer cualquier persona que realmente hace las cosas bien, pues a este señor le pones un palco de honor, por decirlo de alguna manera. Es que es el que hizo posible que estén todos allí. Pero bueno, en fin, Antonio. No me digas que no te traigo noticias. No, 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 hoy ha sido brutal. Aunque sean jodidas para mí, tú te lo pasas pipa. Claro, allí en Madrid tengo amigos que me dicen, pero Antonio, estás equivocado, la porta forever and ever. O se puede ir en la vida. Estamos disfrutando más que nunca. Que ponga más pancartas aquí en Madrid. Vamos a hablar con Florentino para que ponga a su amigo Lluís Carrasco más pancartas. Hola, estamos después del verano, hemos vuelto con más ilusión. Están todos, pero partiéndose el culo de risa. Y aquí están todos como si fuesen... Bueno, estamos todos aquí, como esas historietas que haces a veces, que pones en las caras y tal. Pues igual, estamos aquí. Ay, no estamos tan bien. Estamos todos muy bien. Lo tenemos todos muy bien. Somos un gran trabajo y estamos saliendo los brotes verdes, no sé qué, no sé cuándo. Y claro, y ves todas estas cosas, lees todas estas noticias. A la prensa no la dejan. No quiere ponerse delante de la prensa el señor Laporta. Pero es que Elena Ford tampoco, el otro, el de la moto, tampoco. Y quiere ponerse delante de la prensa. Entonces, ¿quién coño habla en el barrio? Le sacan los colores, hombre. Es que le sacan los colores. En fin, Antonio. Oye, nos vamos de tiempo, creo, ¿no? Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Pues, oye, muchas gracias. Me he pasado un rato fenomenal. Yo también. Están hechos polvos y están por aquí hechos polvos. Oye, compartes un rato con una buena persona y dices, pues vamos a contar todo lo que estamos. Pero claro, lo cuentas. Si lo cuento en plan negativo, la gente se pone a llorar en el canal. No, es que le sacamos los pañuelos, se ponen a llorar. Les daríamos pena. Empiezan a hacernos donaciones, que yo no quiero eso. Dirán, pobre hombre, oye, pero ¿cómo es posible que van a cerrar las academias en la India? Que, oye, que las camisetas las tienen que guardar de esta temporada a la próxima. Ha sido buenísimo. Y no llegar a un acuerdo con Nike. O sea, es que es para dar pena. Por eso hay que darle un poquito de alegría o de risa y tal, en el buen sentido. Y, por supuesto, siempre risa de impotencia a la mía. Porque es que no podemos hacer nada. En moción de censura me insisten que es imposible por la situación del campo, de que estamos en Montjuic, que no estamos en el Camp Nou, y por el tiempo, etcétera, etcétera. Un momento muy complicado. Y porque estamos a la vuelta de la esquina de unas elecciones. No sé, chico, no sé, pero aquí hay una gran parte del barcelonismo que está indignado. Y hay otro mucho más pequeño, otro grupo mucho más pequeño, que sacan pecho y dicen que el resto están todos equivocados. Jopis no tiene ni puta idea de economía. Marciria es un documentado, deben pensar eso. Víctor Fones, un tío que sale de, pues no sé, de unos matorrales. Exacto. Y dices, pero, ¿qué me están contando? ¿Usted sabe quién es Jaume Llopis? ¿Usted sabe que a Jaume Llopis hay presidentes de Estado que le llaman para hablar de economía? ¿Usted sabe eso? ¿Indocumentado? ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe que Marciria es una de las personas a nivel de finanzas que más entienden de economía en Cataluña, por decirlo de alguna manera? ¿Usted sabe que Víctor Fones está considerado como un gran empresario? No, no, no. Ellos no quieren escuchar nada que les diga o vaya... Están todos en contra del Barça. O confronten su... Ellos tienen su leitmotiv, claro. Oiga, esta gente que habla mal del Barça o que dice cosas mal del Barça, están en contra del Barça. No, perdone. Es ridículo ese discurso. Pero claro, es que no es verdad. Es que no es verdad. Es que Jopis no está en contra del Barça. Es que Víctor Fones no está en contra del Barça. Es que Marciria, ni yo, ni nadie estamos en contra del Barça. Estamos en contra de la gestión del señor Rapportas. Claro, eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Y eso cambia mucho la situación. Y, por cierto, lo que hacéis es muy loable porque es que alguien tiene que decir y poner en manifiesto lo que está sucediendo. Pues somos los apestados. No, no. Sois los que verdaderamente le queréis... Pues somos los apestados. Somos apestados. Somos los que... Yo, como los de Madrid, porque de Madrid también me considero, igual que gallego, pero yo encantado también con que siga la aportada, ¿sabes? No, ya lo sé, ya lo sé. Si está todo el mundo encantado. Si están todos locos porque continúen muchos años más y a mí me jode que me digan eso. Aunque sean amigos y se han conocido, digo, oye, no decirme esto. No, sí, sí, Antonio. Que estén los años que estén ahí porque nos vamos a hinchar a ganar Champions League. Y digo, pues mira, no, lo lógico es que en las próximas elecciones se nos acabe un poquito el tema. Claro que, claro. Entra otro presidente y por lo menos ya plantamos cara y empezamos a hacer las cosas mejor. Que no, que no, que no, que siga la aporta, que siga la aporta. Que siga, que siga. Que tiene que vender más camisetas y no sé qué y que si las guarda el año que viene las tendrá mucho más suaves con el suavizante. Con Perlán, con Perlán. No, de verdad, es indignante todo esto, es indignante. Yo sinceramente estoy hasta los mismísimos huevos de todo esto. Como profesional tengo que dar las noticias, pero como culé estoy hasta los huevos de toda esta gente y de toda esta historia. Ay, qué bueno. Y tú rientes lo que te salga de los huevos, pero a mí me sale de los huevos decir que estoy hasta los mismísimos huevos de la aporta, del palmero, del otro, el de la moto y todos los que están ahí. Y de Elena Ford que va y dice, si entran los periodistas aquí, nosotros nos vamos. Ahí faltaba que los arquitectos hubieran dicho, bueno, mire, váyanse que nosotros vamos a seguir haciendo aquí la tertulia y van a entrar los medios de comunicación. Eso lo hubiera aplaudido, pero vamos, me pongo de pie y le hago la ola a los arquitectos. Perdóname, pero es que me hace mucha gracia, Antonio. Y te entiendo, te juro por Dios que te entiendo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres? Pero tú me decís insultar a alguien. No, hombre, no, por Dios. Nunca insulto a nadie, yo no insulto a nadie, pero yo puedo estar hasta los huevos, ¿no? Soy yo mismo el que está hasta los huevos. Lo normal es que lo estés con lo que está sucediendo. Está bien ya con todas estas historias que si las camisetas hay que guardarlas por si no tienen. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿De qué es que las camisetas hay que guardarlas? Es un TVO de Ibañez, es un TVO de Ibañez, de verdad. Y luego tienen los huevos también, estos tienen los huevos de salir y decir, es que el Madrid, el Madrid, porque el Madrid está mal económicamente, porque el Madrid, el campo tiene problemas, no sé qué. Y aquí resulta que tienes a una empresa que está contratando unas subcontratas y las subcontratas están contratando a gente que no tiene contrato. Exacto, eso lo puse yo ayer diciendo... Pero, ¿cómo es posible que no tengan contrato esta gente? Si es que la Generalitat ya no le avisa trabajo, les puede meter un palo, que los pueden volver locos a todos. No, no, pero aparte de eso es un problema humanitario que no se puede consentir. Yo ayer hice un vídeo, hice un vídeo ayer que los puse de vuelta y media, porque no son ejemplos de nada. Pero eso, ojo, es algo muy grave, ahí hay que ponerse en serio, es algo muy grave, no se puede consentir. Y el Barça, que no venga con historias de las subcontratas... ¿Y qué te ha dicho siempre? ¿Y qué te ha dicho siempre? Que la casa está por barrer. A mí, cuando un tío tiene la casa barrida y la tiene bien y acondicionada, luego suelta una gilipollez y dices, pues mira, te has equivocado hablando mal del Madrid o diciendo esto del Madrid. Pero, por lo menos tienes la casa en condiciones. Pero es que estos salen, se ponen a hablar mal del eterno rival y encima la casa la tienen sin barrer. No, no, es que, repito, el Barça es responsable de lo que está pasando allí porque es el que contrata la obra. Mira, no te lo puedo decir, no te lo puedo decir, no te lo puedo decir porque me lo dijo una persona que, por favor, que a lo mejor con el tiempo lo dirá él. Pero un barcelonista histórico de toda la vida me dijo, Antonio, agradezco que personas como tú, aunque seas de Alicante y ahora lleves 11 años viviendo en Barcelona, digas las cosas que estás diciendo a favor, porque se nota que quieres al Barça, a favor del Barça. Mal, lógico. Te lo agradezco. Pero te voy a dar una noticia. Te estás quedando corto en todo lo que dices. Fíjate tú cómo está el panorama. Entonces, si a mí un tío histórico del Barcelona me dice, vas muy bien encaminado, estás diciendo cosas muy importantes y aciertas, pero no estás diciendo ni un tercio de lo que está pasando. Entonces dices, madre mía. ¿Qué pasa? Claro, 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 es que te acojona. Dices, hostias, yo me acojone, digo, pero va en serio. Sí, sí, es que faltan muchas cosas, muchas cosas que no decís ni tú ni otros muchos medios de comunicación. En fin, Antonio, pues, chiquitín, que pases un buen fin de semana y a seguir viendo la Eurocopa. Y bueno, Yarda Guller, este que decía que era un grandísimo jugador, y aquí en Cataluña me criticaban y me decían, usted no tiene ni puñetera idea. Pero si lo quisieron fichar ellos. Sí, ya, ya, bueno, pero como lo fichó el Madrid, pues ya no vale. Ya no vale, ya no vale. Esto me pasó también con Camavinga y con Chumeni. No, es que todos los que fichamos nosotros nos querían fichar. No vale un pepino, no vale un pepino. No vale ninguno, no. No vale ninguno, pero son todos. Y yo, oye, yo soy culé, pero no soy tonto, ¿me entiendes? Son todos unos críos, son todos unos críos y algunos ya tienen dos Copas de Europa, o sea que chiquitín a Marineras. Bueno, y algunos tienen Copas de Europa y otros tienen Copas de Más, porque decir gilipolleces en un momento determinado con la que está cayendo, pues de verdad que no tiene mucho sentido, coño, no tiene mucho sentido, querido Ricardo, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Si yo me tomo tres botellas de cava, aunque me quita bien el cava y me puedo tomar, yo me he llegado a tomar, yo me he tomado en una comida y me he llegado a tomar hasta tres botellas de cava. Y yo me he levantado comiendo calzots, porque a mí, como buen, soy nacido en Alicante, pero yo soy, me identifico como catalán y me encanta el cava y me encantan los calzots. Pues comiendo calzots, me comí tres, me bebí una vez tres o cuatro botellas, pero claro, comiendo butifarra, calzots, carnes y tal y cual, no pasa nada. Pero si yo me bebo tres botellas de cava, palo seco, pues a lo mejor me pongo y digo, la porta va a fichar a, pues no sé, a Haaland y en un momento determinado nos traemos a Florentino Pérez, lo fichamos también. No sé, por decir algo, por decir algo. No sé, es que estoy perdido, estoy perdido. Yo digo sí, creo que cuando empiece la porta en el poder voy a disfrutar de unos años espectaculares. Pues pensaba, el incrédulo de mí. No, no, tenías razón. Los estoy viviendo yo. Yo digo, ostras, voy a disfrutar, toda esta gente que apoyaba a Bartomeu se va a quedar alucinando de lo maravilloso que va a comportarse la porta y tal y cual. Ya, ya. Uf, menos mal, menos mal que rápidamente vi la luz en el túnel y salí corriendo, porque de verdad es que es algo por demás, por demás, por demás. Y ya te digo que no le deseo mal a nadie del Barcelona, de la directiva ni del presidente. No, no. Le deseo lo mejor como persona y en su vida particular y familiar. Siempre lo he dicho, lo pienso así realmente y se lo desearé siempre. Pero, pero, que se vayan, por favor, que se vayan, pero que se marchen. Víctor Fons se lo dijo finamente el otro día en una carta. Márchese, señor presidente. ¿Tú te acuerdas al nivel político que le decía al señor Aznar, cómo era el señor González, márchese o algo así? Igual, márchese usted, márchese. Porque es que, es que estamos en una situación que, y claro, luego los ves a todos salir y dicen, pero si estos no tienen ni puta idea, todos estos que hablan en contra de los de los hombres, estamos, estamos, estamos de cojones. Pero, por favor, guarden las camisetas de la actual temporada, por si acaso. Madre mía, esa sí que no me la esperaba yo. Bueno, ahora sí, punto y final, ya está bien. Punto y final. Venga, un abrazo grande. Que pasen un buen fin de semana. Un abrazo. Igualmente, igualmente.